Esto se tenía que acabar Los recuerdos dañaron y yo no pude escapar Ella ya aprendió a volar Pero yo le di mis alas pa' que pudiera avanzar Yo sé que la muerte pronto llegará Y desgraciadamente tu amor fue el que me hizo mal Yo sé que la muerte pronto llegará Y desgraciadamente tu amor fue el que me hizo mal Tomando la verde limón, un tequila y un plumón Ya no duele, no se siente, pero no hay inspiración Dejé todo en el renglón, otro amor que ya murió No tenía la conciencia de todo lo que dejó Una nota en el cajón, este es el último adiós Un te quiero, un te amo, pero esto se terminó Yo esperando un millón, pa' comprarle una mansión Ya no duele si lo pienso, no me lleno de ilusión Tampoco existe un perdón, yo no entiendo la razón Una veladora al cielo y que te perdone el Señor Nuestro tiempo se acabó, la droga me consumió Esto no es culpa mía, tampoco es culpa de Dios No encontré otra salida y por eso la canción Y si la muerte me llama porfa no den explicación Esto se tenía que acabar Los recuerdos dañaron y yo no pude escapar Ella ya aprendió a volar Pero yo le di mis alas pa' que pudiera avanzar Yo sé que la muerte pronto llegará Y desgraciadamente tu amor fue el que me hizo mal Yo sé que la muerte pronto llegará Y desgraciadamente tu amor fue el que me hizo mal Olvida todo, no me llames Ya te saqué de mis planes Espero el corazón sane Que sin ti me va mejor Mi cuarto ya es cenicero Eventos empezando enero Y mi familia aún pregunta ¿Por qué contigo no estoy? Los sentimientos se murieron Esa flor se marchitó Daba todo de mi parte mientras ella se alejó Ahora ya vivo mejor No me hace falta el amor Tenía metas en la vida y eso era para los dos Entre lo bueno y lo malo Los momentos se acabaron Y hoy prefiero la muerte antes de luchar por tu amor Miguel Amaya Y hoy prefiero la muerte antes de luchar por tu amor Osbel Fims Y hoy prefiero la muerte antes de luchar por tu amor Esto se tenía que acabar Los recuerdos dañaron y yo no pude escapar Ella ya aprendió a volar Pero yo le di mis alas pa' que pudiera avanzar Yo sé que... ¡Ey! 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 Gracias.